El directorio del EMAICJ, constituido por los cuatro señores alcaldes de los municipios socios, dieron la directriz desde un inicio del periodo de gestión de gerencia, un tema más justo en cuanto a la tributación de los usuarios. Desde el mes de noviembre empezamos a desarrollar un modelo tarifario, digamos de forma solidaria, con tarifas cruzadas, que iban directamente relacionadas con los factores que tienen que ver como producción de residuos, etcétera. El tema de la pandemia nos tomó muy, muy de sorpresa. Nosotros precisamente teníamos la reunión del martes 17 de marzo del año 2020, en donde el directorio de la empresa iba a conocer y aprobar el modelo tarifario que iba a empezar a ser socializado en los consejos cantonales. Lamentablemente ya no se pudo dar esa reunión del directorio, por cuanto arrancó el estado de emergencia en el país, la declaración de emergencia sanitaria, y a posterior de eso, bueno, no conoce la ciudadanía, que se da la aprobación inclusive de la ley humanitaria. Marca el hecho de que las tarifas de servicios públicos tienen que mantenerse durante al menos la vigencia de la propia ley humanitaria. Entonces, son hechos que se han ido dando, que nos han limitado la posibilidad de que continuemos trabajando en la aplicación de un nuevo piego tarifario, pero no nos ha detenido en el hecho de que sigamos alimentando de una base de datos mucho más justa y real a la MICJ, para que pueda, en el momento que se deba de tocar nuevamente, tanto en el directorio como posteriormente en los consejos cantonales, la sostenibilidad financiera de la empresa, podamos contar con los elementos suficientes y necesarios para modelar un nuevo sistema de tributación. Durante toda la emergencia sanitaria, nunca se detuvo el servicio de gestión de residuos sólidos en ninguno de los cantones mancomunados y la ciudadanía ha sido sumamente noble y ha sido sumamente solidaria entregándonos los residuos a tiempo, adecuadamente clasificados, evitando a toda costa el contacto físico con nuestros compañeros trabajadores, empresa como nunca antes, está recibiendo todo lo que significa la capitalización de los municipios de manera totalmente responsable, de manera puntual, y eso ha permitido que podamos aplicar nosotros en la empresa los planes de seguridad ocupacional en favor de nuestros trabajadores, realizar campañas de salud preventiva, dotarles de todos los insumos y brindar un servicio de calidad. Todos sabemos que aquí en el Cantón Girón hay una recolección diferenciada, que son los días lunes, miércoles y viernes para residuos orgánicos, que debemos sacar correctamente en el tacho de color verde. Así lo establece la ordenanza. Igual para los residuos inorgánicos, que se hace la recolección los días martes y jueves, entonces a partir de las 8 de la mañana. Eso nos va a evitar grandes problemas por la cuestión de perros y otro tipo de animales que pueden regar la basura en las calles y puede dar un mal aspecto.